¿Qué pasó? ¿Qué dijo el gobernador? Lo mismo que he estado diciendo. No le dará a Edgar lo que pide y no negociará con el líder de un culto. ¿Es en serio? ¿Qué hay de mamá y Paul y todos los otros miembros? Es Edgar. ¿Qué le digo? Necesitamos más tiempo. ¿Sí? Yo te guiaré. De acuerdo. ¿Hola? Hola, Betty. ¿Conseguiste lo que te pedí? No se le dará nada a menos que libere a un rehén como señal de buena fe. Ellos quieren que liberes a un rehén primero, Edgar, como señal de buena fe. Betty, Betty, Betty. Creí que eras más inteligente. Trabajar con quienes no tienen tus mismos intereses no es buena idea. Como sea, anticipándome a que tú y tus amigos no tomarían mis demandas en serio, ya liberé a un rehén. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cuál rehén? Betty. ¡Polly! No, 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 Aldo. ¡Ay, por Dios! ¡Polly, tranquila! Lo resolveremos, ¿sí? ¡Que él retroceda! ¡Chork, por favor, aléjate! ¡Por favor, Betty! Sostiene un detonador. Si lo suelta, la bomba explotará. De acuerdo. ¡Polly, sé que Edgar debió decirte algo, ¿sí? Pero no, no importa. Sé que no quieres hacerlo. No quieres que Juniper y Dadgut crezcan sin su mamá o que yo no tenga hermana, ¿sí? Lo resolveremos, ¿bien? Sí. ¿Qué hago? Betty, mira el reloj. Hay cables conectados al explosivo. Tres son señuelos. Activarán el detonador. Encuentra el que va al circuito detonador y la batería. Al circuito y la batería. ¿Dejarías que me acerque, Polly? Sí. Ah, batería. De acuerdo. Ah, es el de la batería. Ah, es el amarillo. Es el amarillo. Es ese. Usa esto. De acuerdo. Bien. Cuidado. Tranquila. Todo estará bien. Todo estará bien. Ahora va más rápido. No era ese. Quizá hay un sistema de anulación en el detonador. Un pasador con una cadena. Se desliza bajo el hueco. Debajo del gatillo. Polly, ¿dónde está? Fue Edgar. ¡Todos cúbranse! ¡Betty! Entonces, debe haber un modo en que yo pueda... ¡Betty, no hay tiempo! ¡Vamos! No. Lo hice. Lo hice. Está bien.